La comunidad indígena Una raza que ellos viven en agua, en pueblos indígenas. De aquí a la laguna de Sinamaica hay 20 minutos de viaje. Vamos recorriendo, observando todo el río Limón, vamos a ver los caños, vamos a ver la fauna, la flora, todo eso. Nosotros pertenecemos a una comunidad indígena llamada el Añú, llamado el Parojano actualmente. La comunidad cuenta con los servicios más básicos, tenemos la escuela, tenemos el restaurante, tenemos las bodegas que llamamos tiendas nosotros allá, entonces ellos tienen sus palafitos, antes eran choza, luego palafitos, ahora se ha modernizado, tenemos nuestra casita allá en la laguna de Sinamaica. Invitamos a toda la nacionalidad, que aquí en el trompo estamos las lanchas para servirles y lo poderles llevar a un paseo a la laguna de Sinamaica, San Carlos y Leto, Azapara y Maraca. ¡Gracias! ¡Gracias!